Bitcoin como refugio ante una crisis, interesante, las altcoins sufren, sufren bastante, hoy se recuperan un poquito, pero ha sido así siempre, siempre que llega el halving tenemos un retroceso de este tipo, vamos a verlo con un ejemplo bastante, bastante claro y que todos conocéis, sin irnos demasiado lejos, volviéndonos locos con 20.000 ejemplos. Yo creo que uno de las decentes, de esas altcoins que tienen bastante capitalización, creo que va a ser suficiente como para tener en cuenta qué es lo que pasa, y si hay que generar una alarma como se está generando, pero vamos que estas noticias y todas estas alarmas, siempre, en cada ciclo, en este momento, se generan sí, sí o sí. Bueno, decía William Shakespeare que el destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que las jugamos, el destino nos está dando un montón de oportunidades y nosotros somos lo que decidimos, esta, esta o esta. Hay mucha gente que después echa balones fuera, ay, es que tal, ay, es que no, ay, me ha echado mal de ojo, ay, Dios mío. No, responsabilízate de lo que tú haces y de lo que no haces. Cuidado. No, es que yo me esfuerzo mucho, Dios mío. Ya, y de todo lo que no haces, ¿qué pasa? A lo mejor no es una cuestión de esfuerzo, es otra cuestión. Tenerlo en cuenta. Y al final dicen, es que yo no he visto la oportunidad, o no he sido capaz de verla, o no. Muchas veces la tenéis delante y mucha gente me dice, y si yo tuviera una oportunidad, sí, si yo tuviera una oportunidad. Bueno, pues vais a tenerla mañana y esa es la última llamada que os voy a hacer, porque es mañana. Básicamente tenemos la presentación del plan formativo. Hay mogollón de gente. Está prácticamente todo cubierto. No sé si vamos a entrar siquiera en... ni voy a tener que coger un zoom más grande. Pero tampoco lo voy a coger, es decir, yo creo que es suficiente para atender a la gente y atender, para poder atenderla correctamente. Así que mañana, a la día 20, a las 21, tenemos un webinar en el que presentamos el nuevo plan formativo con esas pequeñas novedades que hay. Apúntate, tienes aquí debajo el link. Y luego no digas que, no, es que no tienes una oportunidad. La gente dice, es que no tengo dinero. Claro, precisamente por eso, algo tendrás que hacer, algo tendrás que cambiar. Digo ya, llamarme loco, llamarme loco. En fin, vamos al mercado, vamos a ver ese refugio posible, forma de refugiarse en Bitcoin. Venga, comenzamos. Bueno, pues ya estamos por aquí. Bitcoin, como refugio, CEO de BlackRock, B, crisis económica mundial. Bueno, Finca anunció un compromiso de 25.000 millones de dólares en coalición con varios inversores para el crecimiento de las economías emergentes de Asia. Ojo, vale, bueno, en la comunidad de alumnos hemos hablado varias veces y lo hemos visto varias veces que, a partir del año que viene, posiblemente tenemos que, bueno, pues empezar a mover capitales e invertir en Asia. ¿Por qué? Porque ahora está hecha mierda y luego eso se empieza a recuperar. Ya están, ya estamos viendo movimientos en los grandes, ya estamos viendo intenciones en los grandes. No solamente son intenciones, evidentemente, para invertir, para sacar unos beneficios, sino también son políticas, ¿vale? Porque hay que intentar controlar un poquito eso. Entonces, bueno, Bitcoin en todo este camino está ganando tracción como refugio seguro por la baja correlación que hay con las acciones. Si os fijáis la correlación que tiene, por ejemplo, ahora mismo Bitcoin con el Nasdaq, están separados. El Nasdaq sube y Bitcoin baja, pero cada vez está estropeándose un poquito más a correlación, ¿no? Poco a poco. Entonces, bueno, se ve como una muy buena señal ante una crisis para refugiarse. Sobre todo por el tema de ese famoso IPC, que no deja de fastidiarnos. Y luego todos esos gobiernos gastones, toda esa deuda, que claro, Bitcoin no acapara, no acumula, ¿no? Decía que, bueno, en los países del G7, que tienen un promedio de relación deuda PIB del 129%, los métodos tradicionales de impuestos y recortes de gastos son insuficientes. Al momento que el crecimiento genuino es esencial para superar el obstáculo económico. Hay que crecer, crecer y crecer y crecer y dejarse de historias de tanto gastar, gastar, gastar y gastar. Entonces, bueno, Bitcoin, entre todas estas preocupaciones, ha captado la atención de un como posible refugio seguro. Y cada vez, y yo creo que lo veis en noticias, lo veis en reacciones, lo veis. Bitcoin, cada día está la gente más mentalizada de que es un refugio, sobre todo porque además, por cómo lo puedes mover. Por cómo lo puedes mover. Ni siquiera te hace falta pasar por una aduana y una wallet. No, tú pasas tu teléfono. Incluso con las aplicaciones ocultas. Tú simplemente con tener aquí en la cabeza unas claves. Ya está. Tienes acceso a tu Bitcoin. Luego hay formas más seguras y más inseguras de hacerlo. Eso ya depende de cada una. Pero, esto es así. No tienes que ir, pasar por el aeropuerto y, ay, Dios mío, que si llevo 10.005 euros me van a meter un paquete. En fin, ¿el ETF spot de Bitcoin es un refugio? Pues, a ver, no es Bitcoin, ya lo sabemos. Esto está claro. Pero si hemos visto una correlación directa de caída de Bitcoin, 15%, cae 15% el ETF. Sube Bitcoin un 15%, sube ETF un 15%. De momento, esto es así. Y, vamos a ver en un futuro cómo sigue esa correlación. Interesante, pero vamos, yo creo que va a ser una correlación 100% perfecta. Bien, dicho esto, vamos a la dominancia del USDT, que sigue en el momento en esta resistencia. No puede con ella. Vamos a una hora para que veáis la estructura que tiene de subida. ¿Veis? Mínimos y máximos ascendentes continuamente. En el momento que en una hora empiecen a fallar, veremos si en cuatro, esa estructura también de mínimos y máximos ascendentes, vaya y va a empezar una posible caída. De momento, en diario, vemos que es esta subida que ha generado esta línea de tendencia. Vamos a ver si podemos ir a por ese máximo o no, y si no podemos, el apoyo en esta línea de tendencia, qué decisión toma. Por otra parte, tenemos en los futuros, futuro del CME, tenemos una pequeña cuña en una hora descendente, una cuña descendente, significa que tiene implicaciones alcistas, que se puede romper en cualquier momento objetivo a la zona de 70.000 en caso de ruptura. En caso de ruptura, esto no siempre se cumple. Otras veces tenemos que tenemos cuñas que empiezan a aburrir y se van para abajo. Pero en un 70% suele haber una ruptura pasado dos tercios de esa cuña y estamos más o menos en esa zona. Por otra parte, lo que es el Bitcoin en Spot, Binance, ahí tenemos que estamos generando ese descenso. Y en el movimiento de diario, también podríamos ponernos desde estos mínimos que se hicieron, uniendo mínimos con los máximos que se han hecho, uniendo máximos, también estamos dentro de una posible cuña que en cualquier momento podría romperse o desgastarse y venirse abajo. De momento, como no veo fuerza y bueno, aunque esto suele ser más bien de golpe, si rompemos esta zona de soporte y no somos capaces de rebotar en ella, pues yo creo que esa cuña se irá abajo. Importante, vuelvo a insistir, para que no perdáis el ojo, es esta línea de tendencia ascendente en el RSI. Tenemos una figura de hombro de cabeza a hombro en RSI también. ¡Qué cuidado! Las figuras también funcionan. Sería una caída hasta la zona de 50 de RSI, lo cual luego metería un rebote brutal. Ahora la caída hasta el 50% de RSI, pues nos llevaría por lo menos a la zona de los 58. Visto esto, vamos al total market, porque de momento se resiste a ese soporte perderlo. Bien, eso está bien, depende un poquito del objetivo que tengáis cada uno. Si queréis pescar más abajo o no la dominancia de Bitcoin, hoy cae. ¿Qué significa esto? Pues que si cae la dominancia de Bitcoin, y vamos a ver, vamos a ponernos por símbolo, para ver cómo está la dominancia del USDT, que está bajando también, y la del USDT, que está subiendo, fijaros, de vez en cuando pasan estas cosas, menos 0,24 más 0,24, casi medio un puntico, ahí de diferencia entre uno y otro. Y, ostras, esto hace que el USDT poco a poco vaya cogiendo punch, pero muy poco a poco, muy, muy, muy despacito, ¿vale? De momento, que baje el USDT, baje Bitcoin, la dominancia quiere decir que el dinero está en algún lado, o sale el mercado o se va a las altcoins. De momento el dólar index también está rojo, rojito, paradito, muy, muy tranquilito, pero, ¿dónde va el dinero? Pues en muchos casos a las altcoins. Bueno, vamos a poner ese ejemplo de qué pasa con las altcoins después de un halving. Y en este caso he elegido Cardano, ¿por qué? Porque, bueno, la mayoría lo conocéis, sabéis cómo funciona, cómo ha ido, bueno. Bueno, entonces, ¿qué pasó el ciclo pasado después del halving? ¿Vale? El halving fue aquí, en este punto, ¿vale? Esta semanita que íbamos aquí. Y después de él, las altcoins subieron. Después de este halving, las altcoins han subido. Ojo, ¿qué pasa? Que llega un punto en el que ya dejan de subir, ¿sí? Y han empezado, empezaron a caer. Y dices, bueno, pero es una caída muy pequeñita. Hay amigos, caída pequeñita. Mirad, la caída es del 52%, prácticamente. Se ve pequeñita en la gráfica, por aquellos de que estamos en logarítmico, pero si nos ponemos en normal, ya vemos que de ese momento, esta caída que hubo aquí, de pequeñita, no tiene nada. Nada. O sea, esta caída de pequeñita, nada. Vamos a ponernos otra vez en logarítmico, porque si no, ahí no hay un dios que analice esto. Por eso se pone así, ¿vale? Entonces, 52%. ¿Cuánto ha caído Cardano después de esta subida? Hasta aquí. Bueno, pues más o menos. Vamos a ver qué. Un 52%. ¡Guau! ¡Dios mío! ¿Es algo normal? Sí. ¿Ha pasado anteriormente? Sí. ¿Hay que volverse loco? No. ¿Podemos caer más? Por supuesto que sí. Lo que ha pasado anteriormente no garantiza que vaya a pasar otra vez. ¿Vale? Ahora bien, evidentemente, la correlación, el comportamiento humano, el comportamiento de los mercados sabemos que tiende a repetirse. Pues, oye, relax. ¿Vale? Relax. No pasa absolutamente nada. Es totalmente normal. Esto es precio de oferta y se pueden ir bastante más abajo. Son lógicos y normales previo a un burro. Máxime con los actores que han entrado en el mercado. Vuelvo a repetir. Y a ver si nos enteramos de una vez. Ellos ya son ricos. No tienen prisa ninguna. Como no actúes como esa gente, vas a morir. Vas a morir porque la desesperación te va a machacar. Tus entradas y salidas en el mercado te van a machacar. Tu cambio de una altcoin a otra te va a machacar. ¿Vale? Entonces, de verdad, tener paciencia. No estamos en tiempos para hacer locuras. ¿Vale? Sino para conservar nuestros capitales. Bien. Dicho esto, ¿qué pasa con las altcoins ganadoras, perdedoras? Bueno, pues tenemos aquí pocas perdedoras. O al menos no una gran caída. Bake, Lineware, DB, CTK y TIR. Ya está por debajo del 5%. 4,58%. MDX Hike, un 3,99%. People Noodle, un 2,98%. Y ya estamos por debajo del 3% en la mayoría. ¿Vale? 1%. Y, bueno, pues tampoco es que esté... Tampoco en los beneficios están muy grandes. Vemos que empezamos con los ceros. Muchísimos ceros. Muy poquitos. 1%, 2%. Y vamos a ver en ganadoras. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? FedEx. Fijaros qué tontería, ¿eh? La que ha liado, pero joder. Un 54%. Fed, 17%. Vamos a ponerlo en diario porque si no, no se ve bien. ¿Vale? Abrazando velas anteriores. Ajix. Hablábamos, recordad que hablábamos de estos puntos. ¿Vale? De mínimos. Y ahora aquí lo están empezando a intentar recuperar. Tenemos Ocean Protocol. Igual. Intentando recuperar esa zona. ¿Vale? No es algo inventado. ¿Vale? Toque, toque, soporte. Bueno, pues intentando recuperarlo. AKT FLR, 12%. En zona. Vamos a extenderla. De soporte justo. ¿Vale? Histórico, histórico. ¿Vale? Resistencia, soporte. Pum. De momento intenta rebotar. No llega un 11%. Triash Maker, 9,29. Igual. Hablábamos el día justo. Soporte, zona de soporte. Oportunidades buenas. Pum. Ahí está rebotando. REF 1inch, 8,83. Zona de soporte. Rebote. GRT, Nakamoto Games. Pum. Río. Intentando recuperar también una zona, pero justo rebotando una zona de soporte bastante clara también. Pero tiene que pasar esa zona. ¿Vale? Tenemos que pasar 1,44, 1,45. Route, 6%. Amphi, 5,71. Ahí está intentando salir de ese pozo en el que se ha metido. HDX, VGX, los presets también, Near, Storg, 483. Fijaros. Pivote que marcamos el otro día justo y no ha habido de momento cierre por debajo. Fijaros, esto es importante, ¿vale? Cuando veáis, y no tiene por qué cumplirse siempre, cuando vemos una mecha de este tipo, una vela así, y la siguiente vela, abrace a la vela anterior y no tengamos prácticamente mecha debajo. Esto es súper alcista, ¿vale? Súper alcista. ¿Quiere decir que va a ser así? No, pero bueno. Correlación. Punto de pivote de soporte. Con mecha, esa vela y RSI abajo del todo. ¿Podemos hacer todavía otro rebote y caer más, un poquito más abajo? Sí. Como hago aquí un diente de sierra, es lo que va a pasar. Pero, bueno. Yo simplemente digo cosas que pasan muchas veces. Igual, Iota ha llegado a una línea de soporte. ¿Vale? Importante. Es muy, muy importante. Veis este pivote que se marcó aquí hace mucho, mucho, mucho tiempo. Es una galaxia muy lejana. 28 de diciembre del 19, el día de todos los santos inocentes del 19. Bueno, pues justo está que ha llegado a ese punto. ¡Bum! Y empieza a intentar rebotar desde ahí. Flux hondo. Otra de las buenas de este ciclo. Ahí está. ¿Vale? Justo como ha venido, vamos a marcarlo. A esta zona. Pivote. Pin. Con un máximo. 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 Me apoyo y reboto. Ya está. Hondo. Hondo, hondo. KNC SNX. También un 471. Bueno, pues intentando igual. Hacer una zona de suelo. ORN Compound 423. Bien. En zona igual de suelo. Soporte importante. ¿Qué más tenemos? Tita. Igual. Un 424. El pivote que marcamos. Justo había cierre por debajo del pivote. No. Igual. Vela. No es un martillo tan claro como en el caso anterior. Pero igual. Una vela con pocas mechas. Lo importante es que abrazase. Tendría que subir bastante más. ¿Vale? Igual. Zona. Ya con bastante desgaste de residuos. Pero todavía podemos bajar un poquito más. Que sería algo interesante. Render. Un 430. Bueno. Pues ahí está. Igual. La misma zona. Pincho. Vela. Que está intentando abrazar el cuerpo del anterior. Vamos a ver cómo cierra. Lo importante es el cierre. Ya sabéis. Hasta que no cierre la vela no sueltes la pela. Pues eso. Y. Bueno. Pues poco más. Hasta menos está rebotando un 386. O sea. Que vamos. Esto es una fiesta. Cala Games. Ope. Bet. Ethereum Classic. Ether Hatsgraf. Un 360 también. O intentando recuperar esa zona. Pero desde esta zona de pivote ha sido el rebote. Muy bien. Muy muy bien en general. ¿Vale? Así que no nos podemos quejar demasiado. Aunque lloremos mucho. Pero eso es porque hemos comprado mal en su día. No pasa nada. De verdad. Aguanta. 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 Si no aguantas. El mercado te va a sacar. El mercado te va a sacar. Cultiva esa paciencia. Porque si no. El mercado te va a sacar. Bien. Dicho esto. Vamos a terminar con Bitcoin. Bitcoin en una hora. Por ejemplo. Para no volvernos locos. Vemos como en la. Esta zona que es. La pasó. Hice un soporte. Ha venido a probar otra vez. Está intentando salir a alzar desde ahí. Estoy probando la zona de 65.000. Si es capaz de volver. A probar la zona de 65.500. 65.600. Pues intentar romper esa zona. Sería lo ideal. Haciendo un máximo. Un mínimo. Aquí. Un máximo que no ha sido descendente. Pero sí un mínimo que ha sido ascendente. Bueno. Pues a ver si conseguimos ya salir de ahí. Y que sea un máximo superior a este anterior. ¿Vale? A partir de ahí. Intentar. Esa zona de confluencia. Que va a ser un poquito guerrera. En los 66.800. Y nos puede dar un poquito de guerra. ¿Vale? Por la línea de tendencia que tenemos. Descendente. Con la zona horizontal. Que es una. Soporte. 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 Y ahora es una resistencia. Súper importante. Recordar. Cada soporte que perdemos. Automáticamente. Se convierte en una resistencia. Así que. Poco más que añadir. Mañana nos vemos. Chicos. Chicas. Es lo que digo. Siempre invertir con mucho hotel. Guardar liquidez. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. Chao.